Guajira Mi 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 Guajira Preciosa y linda Guajira Reina de mis amorios Preciosa y linda Guajira Reina de mis amorios Tú simbolizas en mi alma El más lindo de los lirios Guajira Mi Guajira Mi Guajira Mi Guajira Mi Guajira Mi Guajira Juega Irene Juega 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 Mi guajira son, guajira son, guajira Mi guajira son, guajira son, guajira Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro las dos alas Reciben fuerzas y balas, en un mismo corazón Reciben fuerzas y balas, en un mismo corazón Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque me anhelo a quererte, te amaste toda la vida, guajira Mi guajira son, guajira son, guajira Mi guajira son, guajira son, guajira Amada prenda querida, guajira son, 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 gu